El Mañana en Ocho Días Otros aires me darán y otras tierras pisaré Que gritos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con florita miradita me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles de cielo casi siempre te miraba Dime rieca de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondes tus amores y que eso hay de tus quereres Música Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te soñaba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Música Y que siga sonando La niña del sentimiento Pero ahora mis grandes amigos de Espléndidos de Oaxaca Música Música Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte mas infeliz Música Música Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Tú me haces mucha falta Te quiero mucho y ya te perdí Música Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Música Y el saludo es Para toda la racita chelera De los Guatlanes Oaxacapepec San Contepec Y Sierra Mije Música Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte mas infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte mas infeliz Música Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho y ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces mucha falta Te quiero mucho y ya te perdí Música Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Música Y los saludos van Hasta la región chatina Música 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 Música